Se filtra el nombre de Lautaro Martínez para reavivar la llama Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas Bueno, que sepáis que tenía pensado hacer un vídeo una vez más desmontando toda esta trama, toda esta campaña y toda esta prensa manipuladora que ataca sin cesar a la situación que está viviendo el Barça de ahora con Kike Setién, señalando siempre a Kike Setién y que no se señalaba a Valverde entonces pero bueno, como siempre hago los vídeos parecidos y hoy me apetecía también hablar de Lautaro os dejo esta portada para que vosotros mismos lo penséis En esta portada que estáis viendo, el domingo 22 de septiembre, el Barça caía ante el Granada por 2-0 y firmaba el peor arranque liguero en los últimos 25 años 25 años, familia, el peor arranque liguero en los últimos 25 años Volvemos a la portada ¿Veis en algún momento señalar a Valverde? ¿Imagen de Valverde? ¿Algo de Valverde? ¿Verdad que no? Pues a eso me refiero cuando os digo siempre lo de la campaña Esto por un lado para que lo veáis Las portadas de ahora, Setién bajo la lupa, el Barça de Setién tal tal Peor arranque liguero en 25 años y sin rastro del entrenador de entonces Bueno, lo que os digo, esto para empezar Pero otra reflexión que quiero hacer y ahora empezamos con el tema Lautaro Es que me hace mucha gracia que no paro de escuchar, no paro de escuchar continuamente en tertulias, en mil sitios, en radios, en tal En donde se malinterpreta la situación del Barça y donde sin saber, sin conocimiento de causa Se critica al entrenador excesivamente y sobre todo al cambio de entrenador, ¿no? Defendiendo al chingurri Valverde El Barça de Setién, el Barça que coge Setién No era un equipo ni líder, ni campeón, ni nada Todos sabíamos que ese Barça iba a terminar cayendo tarde o temprano Sensaciones, resultados, todos lo hemos visto igual Ese Barça iba a caer Sí o sí, tarde o temprano Iba a caer O sea, que nadie os quiera vender la moto De que con Valverde íbamos campeones, líderes en la Champions Cierto Pero todos sabíamos que iba a caer o no Lo sabíamos todos Que ese futbol era rancio Apestoso Y que íbamos de mal en peor Que ya no nos valía solamente con los goles de Messi Que todo el mundo tenga claro que lo que ha heredado Setién es un equipo Hecho caldo Como he dicho mil veces, táctica y físicamente Y un club con muchos, muchos problemas Que Bartomeu espera que se los solucione Setién en seis meses Y hasta aquí mi reflexión Para que le deis la vuelta Y bueno, ayer como os digo Lluís Canut, un periodista muy cercano a esta directiva Un periodista bueno que tiene muy buena información Nada más acabar el desastroso partido Lanzaba una noticia bomba Y era esta El Barça está pensando hacer un fichaje bomba esta semana Y podría ser Lautaro Martínez Yo, a ver Lo interpreto como una cortina de humo Lo interpreto como acción-reacción Pierdes, pierdes mal Y al momento sacan un posible fichaje No creo Y os lo digo con el corazón en la mano No creo que sea Lautaro Martínez Por la información que yo tengo El Barça Si pudiese Ya lo hubiese fichado Pero la información que yo tengo Es que el Barça no tiene dinero Si lo fichan Oye tú Perfecto No sé dónde sacan el dinero Pero perfecto Pero la información que yo tengo Es que es imposible Inviable totalmente Fichar a Lautaro Martínez Igual nos traen algún tapado Que nos ilusione un poquito Que a todos nos guste un poco Que no llegue a ser Rodrigo Que no crea consenso Pero tampoco Lautaro Sino uno entre medio Que bueno Que nos guste a todos un poco Ya os digo tampoco Eso que está sonando De Ben Yedder 80 millones Imposible O sea el Barça no puede pagar 50 por Rodrigo No va a pagar 80 por Ben Yedder Pero bueno Que es una noticia Que suena más a cortina de humo A tapar fracaso Que a otra cosa ¿Os acordáis Florentino En la época de los Galácticos? Cada título que perdía Era un fichaje que hacía El Tito Florento Y así pues Amansaba a las fieras A toda esa afición Que pedía cortar cabezas De entrenadores Y de él mismo incluso Pues yo creo que Bartomeu Está haciendo servir La misma táctica en este momento Es muy raro Que tal y como acaba el partido La primera noticia que salga Es que el Barça Va a fichar un fichaje Bomba de un 9 bomba Esta semana Y que puede ser Lautaro Martínez Yo creo Yo creo Que no va a ser Vuelvo a repetir Ojalá Aunque creo que no se solucionarían Los problemas Pero ojalá ¿Tú sabes lo bien Que vendría Lautaro Martínez ahora? Madre mía Necesitamos un 9 como el comer Muchas más cosas Pero un 9 como el comer Aparte de implicación De los futbolistas Y otras cosas más Y sobre todo Que la prensa Nos ayude un poquito Que la prensa Barra para casa Hombre Que eso es prensa de aquí Por Dios Bueno hasta aquí el vídeo de hoy Déjale un like Si te ha gustado Abajo Puedes comentarme Como siempre Que te parece Pues de esto que hemos hablado En este vídeo Suscríbete Si eres nuevo o nueva Y si encuentro Un tema bueno Nos vemos luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!